Así es Guadalupe, buenas tardes. Y es que tras la renuncia de la ingeniera Julia Guardia, directora de LIDAN, conversamos con el exdirector de esta institución, el ingeniero Juan Antonio Ducret. Él en primera instancia dice respetar esa decisión que ha tomado la ingeniera Guardia de presentar oficialmente su renuncia a este cargo. Él considera que es una profesional idónea y con muchos años de experiencia. Sin embargo, se refiere a esos retos que deberá asumir quien ocupe este cargo al frente de la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Vamos de inmediato con esas reacciones que diera conocer el ingeniero Ducret. Es un reto importante, interesante para un nuevo director administrar esta gestión para que las potabilizadoras y las plantas de tratamiento y los sistemas se construyan en los tiempos esperados, con las calidades esperadas y con la transparencia de vida. Pero además el reto grande, que es la expectativa del cambio de modelo de gestión para cumplir con la calidad de servicio que esperan los ciudadanos, no solo la cantidad sino la calidad y un nuevo modelo comercial que haga sostenible estos sistemas con las tarifas adecuadas, porque si no se tiene la tarifa, la institución no es sostenible, pero también la gente no usa racionalmente el recurso. Según Ducret, una de las cualidades que deberá tener entonces el nuevo director del IDAN es que debe ser una persona muy estratégica, que es lo que en estos momentos requiere el IDAN para que esta entidad tenga entonces la capacidad de reparar esas fugas cuando se le llame de entregar esos recibos a tiempo y por supuesto de dar una buena atención al usuario cuando así lo requiera. También conversamos con algunos panameños para conocer su opinión en cuanto a este perfil que debe reunir este nuevo director del IDAN, estos panameños claman porque sea una persona idónea. Vamos de miedo también con esas reacciones que surgen por parte de estas personas que a diario sufren ese problema de la falta de agua. Conoce ese tema que es reciente, lo primero que la persona dice que tiene que poner una persona competente y que no piense políticamente porque el agua es un tema que no se puede pensar de manera política, sino poner una persona seria que piense en el pueblo y la necesidad del pueblo en cuanto a ese tema del agua. Porque aquí en Panamá, a pesar de que un país que tiene tantos ríos y demás, tenemos carestía de agua. Hay seguimiento a todas las comunidades, ver la situación, el porqué esto, pasan estas cosas. Yo tengo entendido que son por las construcciones últimamente que están haciendo estas empresas grandes y bueno, seguir revisando y no sé. Personas que tienen un perfil no le toman en cuenta, si no es la parte política y lo ponen en cualquier puesto a hacer lo que sea y a malllevar las funciones de la gente que sabe. Así son las reacciones que surgen entonces tras la renuncia de la ingeniera Julia Guardia al frente del IDAM y por supuesto también esos retos que deberá asumir este próximo funcionario. Compañeras, es el reporte que les tengo a esta hora. Regreso con ustedes y más información. Gracias. Gracias.